Muy buenas a todos, bienvenidos a Jenshan Fei, yo soy Jenshan y hoy vamos a hablar sobre cuáles son las mejores horas para dibujar Siento mucho deciros que no hay una hora mejor que otra para dibujar No, no la hay ¿Por qué? Porque la mejor hora para dibujar es cuando tú puedas dedicarle tiempo a dibujar Sí que hay unas horas que somos más productivos que suelen ser, el tema de los artistas, solemos ser o más creativos o más productivos por la noche No quiere decir que todo el mundo sea igual pero por una media, sí que por la noche, pues nos surgen las mejores ideas nos surgen, pues todos los... ¿Quiere decir que somos un poco lunáticos? Pues somos un poco lunáticos, la verdad Pero es eso, por la noche, pues se suelen ocurrir las mejores ideas sueles tener una mayor inspiración sueles poder también estar más tranquilo porque normalmente por el día siempre hay ruidos, hay movimientos, siempre hay llamadas siempre hay cosas que hacer, siempre hay algo, siempre hay algo Entonces, por la noche, sí que, bueno, pues a lo mejor estamos más relajados, más tranquilos y tal Pero deciros ciertamente que la mejor hora para trabajar es cuando vosotros podéis dedicar No cuando seáis más productivos, porque a lo mejor sois más productivos un día ¿Por qué? Porque el resto de días no podéis trabajar por la noche O no tenéis tiempo, o tenéis que madrugar al día siguiente, o cualquier cosa O sinceramente podéis estar trabajando, o estáis cansados, o cualquier cosa que pueda surgir Y no podéis dedicaros a ello, con lo cual la mejor hora es cuando vosotros tengáis un rato Siempre vas a poder tener una idea por la noche, apuntarla y hacerla en otro momento A lo mejor no estás tan inspirado como en ese momento Pero si en ese momento no podías y en otro sí, va a ser el mejor momento Porque lo vas a tener Si no lo tienes, no lo puedes conseguir, ¿vale? Básicamente es esto No os obsesionéis en, solo voy a trabajar a esta hora porque soy más productivo No, lo ideal para todos Yo también me considero que soy más productivo por la noche Pero al final, tenemos una familia, tenemos una serie de cosas Tenemos unas obligaciones, por la tarde viene mi mujer Y por la tarde-noche estamos viendo alguna peli, haciendo cualquier cosa Y no voy a estar yo aquí metido todo el día Cuando tenemos un rato para estar juntos, para ir a algún sitio, para hacer algo Entonces, si tienes una jornada que te la puedes un poquito gestionar Gestionala y adapta esos mejores momentos a tu productividad Es decir, si yo por la mañana puedo trabajar Pero no soy tan productivo a primera hora Ponte a primera hora a hacer otras cosas Yo muchas veces sí que soy bastante más productivo a primera hora cuando me levanto Y luego, conforme va pasando la mañana Pues a lo mejor voy metiendo un poco el bajón ¿Qué quiere decir esto? Que cuando me levanto, desayuno y me pongo a trabajar Y luego dedico ratos en los que yo noto que estoy metiendo un bajón A mirar correos, a enviar correos, a revisar pedidos que a lo mejor tenga hechos Cualquier cosa Y haces un parón y luego continúas ¿Ese parón de qué sirve? No sirve para perder tiempo Sirve para recargar esas pilas que a lo mejor se te han ido bajando Pues durante la mañana o durante la tarde o la noche Y ese rato que tú tienes para poder dibujar Ya os digo, la mejor forma y el mejor momento para trabajar Para dibujar o para hacer lo que queráis Es cuando tengáis tiempo Ya está No hay otro mejor momento No existe Oh, en estas horas de 6 a 7 de la mañana Soy más productivo de las 2 a las 3 No, tú puedes ser más productivo en esas horas Pero si no le puedes dedicar el tiempo La productividad baja a cero No vas a estar ahí para hacerlo Últimamente estamos haciendo este tipo de blogs Blogs artísticos Que, bueno, os han estado gustando bastante Así que aquí os dejo un blog anterior ¿Vale? Por aquí os dejaré un vídeo que YouTube dice que os interesa Seguiremos haciendo estos vídeos si os gustan Dejad vuestro comentario Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!